Música Bueno, alcalde de la Alastrilla, Vicente Calle, se acaban de aprobar los presupuestos por unanimidad. Si nos puede hacer un poco una valoración de cara a los presupuestos de 2018. Bueno, la verdad es que son presupuestos que por segundo año consecutivo se aprueban por unanimidad, a excepción de una abstención, en este caso de la concejala del Grupo Popular, porque hasta la fecha de hoy es concejala del Grupo Popular, que se ha abstenido. Y la verdad es que han sido unos presupuestos que han sido negociados previamente con Pedro Piñeiro, con José, el Dupide, que la verdad es que tengo que decir que, bueno, cuando uno conoce a las personas se da cuenta que políticos a veces tienen, tienes, ¿no?, ¿qué compañeros tienes, no? A mí, personalmente, me está demostrando Pedro Piñeiro, que es un profesional de la política, que es un hombre que se puede dialogar con él, que también tengo que decirlo, que alguna vez te intenta enredar, pero que, bueno, dos años consecutivos, después de haber estado los seis años anteriores sin aprobar los presupuestos por unanimidad en la anterior legislatura, que yo recuerde, no sé si casi todos por en contra, bueno, pues demuestra el talante de las personas. ¿Qué digo con esto? Que efectivamente cuando nosotros en estos momentos del Ayuntamiento, debido al problema que casi todo el mundo conoce, estamos en la situación en que estamos, bueno, pues yo diálogo con Pedro, tenemos dos, tres reuniones, y en la tercera queda claro, y con José, donde se van a aprobar los presupuestos con unas mejoras que negociamos, y que han sido muy fácil de negociar, porque lo que él quiera de bien para el municipio, lo quiero yo, o lo queremos el Grupo Popular. El presupuesto ronda los 2.200.000 euros, como cosa importante está la construcción del centro de mayores, que ya estaba presupuesta en el anterior presupuesto, el mobiliario de este centro de mayores, que hay una partida de 60.000 euros, me imagino que sí que tendremos para ella, el total de inversión entre unas cosas y otras ronda los 500.000 euros. Hay zonas del municipio que están bastante oscuras, lo cual hay que cambiar las luminarias, yo le dije que no había ningún problema, que se podían meter perfectamente, dotar al municipio de algo más de mobiliario, sean bancos, algo de arbolado, la Alastría es un pueblo que está en una roca, y es difícil que los árboles prendan bien, pero bueno, hay árboles que efectivamente se adaptan muy bien a esa roca. Alguna ha faltado de alguna de las calles y yo creo que era más o menos un poco lo que me pedían el grupo socialista y el grupo de UPyD. Insisto, fueron tres reuniones, de las cuales llegamos a un acuerdo y justamente la semana pasada se aprobaron los presupuestos, no por unanimidad, que es lo que a mí me hubiera gustado, y menos que un voto, en este caso no el voto, porque es una extensión, se ha producido, pero bueno, al fin y al cabo, sumamos 11 concejales, han salido 10 a favor, por una abstención. Si nos puede explicar, por favor, ¿qué ocurre para que la concejala del Partido Popular, del Grupo Popular Carmen Orcajo, se abstenga? Bajo mi punto de vista, el argumento que nos da es que no conocía a fondo los presupuestos, cuando, curiosamente, en la comisión que se tiene antes de los presupuestos, había una comisión, había dos comisiones, y justamente se la invitó, como al resto de concejales, a quedarse a la comisión de Hacienda para poder conocer los presupuestos. Es verdad que ella argumenta que no se la invitó oficialmente, pero es que no pertenece a esa comisión, pero sí se la invitó para que pudiera quedarse para conocer los presupuestos. Ese es el único argumento que me ha dado, que no conocía los presupuestos y que, efectivamente, se iba a abstener por eso. En lo cual, bueno, pues hay que respetarla. Bueno, cuando pertenece a un grupo, en este caso ya se presentó por el Grupo Popular y sigue perteneciendo al Grupo Popular, entiendo que debe acatar lo que diga el resto de compañeros. La Alastrilla ha traído centros comerciales importantes para Segovia y, es decir, que hay movimiento urbanístico de cara al año que viene, las novedades urbanísticas, ¿cuáles son en el municipio? Este año ha sido sorprendente. Yo recuerdo en los mejores momentos cuando se construía, la Alastrilla llegó a rondar los 250.000 euros de impuesto de construcciones. Este año teníamos, en el presupuesto del 2017, teníamos una previsión de 90.000. Nos hemos ido a 120.000 euros. Ha sido un año excelente. Se ha animado mucho. Lo tengo que reconocer. Yo siempre que digo que la Alastrilla es el mirador de Segovia. Es decir, y es cierto, bajamos desde aquí, y estamos viendo la ciudad tan bonita que tenemos ahí al lado. Es una ciudad muy atraedora. Es una ciudad, perdón, es un municipio que tiene muchos atractivos. Has hablado hace un momento de la carretera Soria. La carretera Soria, pues ahí prácticamente no nos falta de nada. O sea, tenemos todo, como ha habido y por haber, en tema de supermercados. Empezamos desde Mercadora, que pertenece a Segovia, pero toda la carretera Soria y toda clase de supermercados. Y la verdad es que yo estoy no sorprendido, porque yo, desde que llevo de alcalde, y ya son unos cuantos años, siempre he confiado en este municipio. Es un municipio muy cercano a la ciudad, es un municipio que a veces nos cuesta decirle a nuestros vecinos que estamos en la alastrilla y que vamos a hacer fiesta y quedaros a la fiesta, eso nos cuesta, pero sin embargo es un municipio que a mucha gente le atrae venirse a vivir al municipio. Solo hemos tenido un año que bajamos, creo que fue hace dos, que bajamos 20 vecinos cuando cerramos el año y justo en el mes de enero recubrimos esos 20 y 30 más. O sea, es decir, que llevamos bastantes años creciendo, no con la exageración que se ha crecido estos años atrás, pero sí que tengo que decir que estos últimos años pues estamos entre los 200, 150, 200 vecinos nuevos que vienen a la alastrilla. Insisto, es un municipio muy atrayente, estamos muy bien comunicados, tenemos la circunvalación, tenemos la autovía de Valladolid y estamos pues a dos kilómetros de la ciudad, más cerca y mejor no puede estar. ¿Y novedades urbanísticas de cara a 2018? A ver, tenemos cosas bonitas, tenemos cosas, yo creo que es lo más, yo creo que va a ser la licencia que más ilusión me va a hacer, de muchas que he dado, de muchas que he dado y de muchas importantes. Yo creo que el 14, si Dios quiere, se va a dar la licencia de urbanización de las madres concesionistas y nada más empezar el año va a ser otra buena noticia y es que efectivamente vamos a dar la licencia de lo que es el colegio, de lo que es el edificio que estamos esperando a que nos entre el colegio, el proyecto, perdón, y con la misma darle licencia. Yo creo que va a ser una de las licencias que ya con esa me voy a retirar. ¿Hay alguna más? Sí, hay un tema de, aquí se están empezando, aquí al ladito de donde estamos, se están empezando 17 viviendas, los Gómez y Gómez en el Sotillo tiene previsto, son tres fases, ya tiene echados y falta la tercera, cerca del Centro Cultural Julio Gualde, en el Sotillo, ahí también están en proyecto 12, amén de los chales individuales que no dejan de entrar licencias. A ver, despacito, como dice Shakira, despacito, pero bueno, afortunadamente, tengo que decir que, que bien, o sea, yo creo que, a ver, no nos va a venir una gran superficie, porque como todos sabéis, en el 2011, cuando aprobamos las normas subsidiarias, al otro lado de la circunvalación, ahí iba un polígono de 150.000 metros cuadrados, donde efectivamente estuvieron interesados Carrafún, estuvo interesado De Caldo, De Caldo estuvo presente en el primer pleno que tuvimos, en la primera aprobación de la revisión de las normas subsidiarias, estaba presente en la sala de plenos, un representante. Había interés, ellos decían que al otro lado de la circunvalación, justamente por encima de, para que nos entendamos, del punto cero, era un sitio de 10, ellos lo catalogaban así, la gente que se dedica a ver dónde se puede hacer un centro comercial, le calculaban de 10, lo mismo que Carrafú, que bueno, ahora mismo está donde está, entonces, pero, se está haciendo ahora mismo una sala de bailes, se está haciendo otra, por debajo de instrucciones de San Lorenzo, lo que han hecho, hay unas, unos almacenes inmensos, se está haciendo también, otra, otra sala de delicaté, afortunadamente, no faltan proyectos, y yo creo que va a seguir, el 2018, va a seguir más o menos, la misma sintonía. Bueno, hemos pasado un año, muy duro, a nivel de sequía, la alastrilla, la alastrilla pertenece a la mancomunidad de la atalaya, ¿cómo han vivido este año de sequía la alastrilla? Y tengo que decir una cosa, recientemente, la alcaldesa de Segovia, que es vecina de la alastrilla, hablando del agua, precisamente, comentó que ella no bebe agua del grifo, porque dice que sale marrón, entonces, también, si le puede contestar, porque es una vecina de la alastrilla. Pues, lo puedo demostrar, y puedo ir, ahora mismo, donde estamos, cerquita de donde estoy, a por la jarra, que yo utilizo, habitualmente, en mi casa, no se compra, un litro de agua, en todo el año. Afortunadamente, creo que esta semana que viene, va a empezar ya la lluvia, nosotros estamos, ahora mismo, en la actualidad, de hecho, dicho de ayer, estamos suministrando del cambrones, no estamos bombeando, si siguen los días y tan secos, a lo mejor hay que bombear algo, y el agua, yo, el alcalde de la alastrilla, bebe, durante 365 días del año, agua del cambrones, y cuando tenemos que coger del montón, del montón. Pero, es verdad, que hay momentos, de una avería, hay momentos, de una tormenta, que puede venir el agua, turbia. Vamos a ver, la mancunía de la atalaya, que como todos sabéis, soy el presidente, en estos momentos, tenemos una planta, maravillosa, tenemos una planta, que ya me gustaría, que muchos municipios la tuvieran, y me atrevo a decir, fíjate, sin querer faltar a nadie, que hasta incluso, incluso Segovia, o sea, nosotros tenemos, tenemos la planta, donde se trata el agua, del cambrones, y del, y del pantano, diferentemente, porque, en una parte, cuando viene del, del río, perdón, de si, del río cambrones, viene directamente, a la arena, a los filtros de arena, y en la otra parte, tenemos, filtros de carbón activo, que no los tiene Segovia, o sea, el cual el agua, las jarretas, esas que tenemos en las casas, para filtrar el agua, lo que, es lo que tenemos nosotros, que todo el agua pasa, cuando viene del pantano, se filtra por el carbón activo, y pasa luego, al depósito general, a tratarle, para que el agua venga perfecto, lo cual, discurpo, con mi amiga, alcaldesa, porque, insisto, a ver, cuando hay una avería, nunca puedes evitar, la tierra, que venga turbia, porque, efectivamente, se nos ha roto, y además, pasamos 24 horas, sin agua, en la cual, sigo pidiendo, perdón a los vecinos, y de aquello los pedí, se nos rompió la general, una tubería, que viene de 300, desde, justamente, desde el depósito, de tres casas, que ahí tenemos un depósito, de un millón de litros, se rompió, en la mitad del camino, se rompió un codo, y arreglamos, y se nos volvió a romper, entonces, ahí puntualmente, puede haber alguna incidencia, en el agua, pero son, en lo que tarda, de aclararse el agua, que viene de esa tubería, insisto, de 300, en lo cual, el agua que consumimos, en el municipio de Galastrilla, me atrevo a decir, que es tan buena, o mejor, que la que consumen los segovianos, yo diría, que hasta incluso mejor. Y le hace gracia, al alcalde de Galastrilla, captar agua del contón, en verano? A ver, desde luego, tenemos una concesión, de 60 litros por segundo, para los meses de verano, no me, ya me gustaría, que los veranos, vinieran de esos veranos, que caen tres tormentas, y nuestro río Cambrones, el campeón, de todos los ríos, que hay en la sierra, nos pudiera suministrar, a los cuatro municipios, y por supuesto, que no me hace gracia, coger el agua, del pantano, en algunas épocas ya, el agua del pantano, no deja de ser, casi el mismo agua, no casi, si no es el mismo agua, porque todo el sobrante, del Cambrones va al pantano, y el Ererma, son aguas, de la sierra, yo creo que es una de las mejores aguas, que tenemos en toda nuestra comunidad, porque no dejan de ser, de una zona salvaje, que luego se almacena, en un charco grande, que tenía que ser más grande, para que no tuviéramos problemas, y bueno, la verdad es que este año, podemos decir que estamos, de enhorabuena, ha habido tres tormentas puntuales, que han metido, en dos de ellas sobre todo, nos metieron, al pues como, como metro y medio aproximadamente, de volumen del pantano, estamos hablando de muchos millones de litros, y son las que nos han salvado, por eso, hoy escuchaba, creo que en alguna emisora, escuchaba que estábamos al 40, y al 40 y tantos por ciento, en el pantano, y en el otro pantano de Segovia, y es gracias, a que efectivamente caieron, tres, sobre todo, dos, que hubo muy importantes, que se tiraron un par de días, con tormentas, y descargaron mucha agua en la sierra, y es lo bueno que tiene la sierra, que lo recoge enseguida, o sea, ¿qué balance hace, de esta última legislación? A ver, vamos camino ya de tres años, tengo que decir, pese a los problemas que he tenido con el grupo, con una compañía del grupo, puedo decir que es maravillosa, y voy a decir por qué, porque a veces, bueno, se puede gobernar, aunque uno no tenga mayoría, y ahí demuestra, los compañeros que tienes, y ahí demuestra también el talante, por mi parte, que uno tiene que tener, para dialogar, yo me considero una persona, muy dialogante, yo recuerdo a Marisa Delgado, Carlos Galache, que la verdad es que, han sido personas, que siempre, hemos coincido, o sea, al final, y además, quizá, el reconozco, que el que más me ha costado, ha sido Pedro Piñeiro, como yo digo, el decirle, Pedro, vamos a entendernos, que nos tenemos que entender, y yo, algunas conversaciones, estas que tienes con amigos, mira, Pedro y yo, vamos a tener solo un problema, él va a querer pintar de rojo la habitación, y yo de azul, pero al final, vamos a llegar de acuerdo, ni de rojo, ni de azul, vamos a decir, un color, que nos guste a los dos, entonces, insisto, el balance, quizá más positivo, desde mayo, porque, eso demuestra, que siendo dialogante, que los problemas que yo tengo, los tiene Pedro Piñeiro, porque los dos vivimos en la alastrilla, los dos vivimos en la alastrilla, o José, o sea, los tres vivimos en la alastrilla, y mis compañeros, todos viven en la alastrilla, si hay un bache, el problema le tenemos los tres, en lo cual hay que arreglar, y si hay una farola que está fundida, hay que cambiarla, esos problemas, como son, insisto, yo digo siempre, que cuando a uno la duele, la mano, porque no tiene callos, pues intenta decir, bueno, eh, que me está arreglando, entonces, yo creo que es lo importante, insisto, el balance, para mí, es muy positivo, y quizá, bueno, pues, yo he, he estado mal acostumbrado, también lo reconozco, 747474641, pero ahora, pues bueno, pese a esos 641, una persona rebotada, insisto, mi mano está tendida, pues, eh, se ponen a hacer cosas, y se están haciendo cosas. ¿Quiere añadir algo más? Pues como estamos prácticamente en Navidad, felicitar a, a todos los, a todas las personas, tanto del municipio de La Lastrilla, como de Segovia, como de los pueblos de la, de la provincia, pues que pasen unos días maravillosos, son días bonitos, son días, que normalmente se pasan en familia, yo lo voy a hacer, eh, este año como otros años, y nada, que 2018, como mínimo, mínimo, sea como el 2017, que para el, el alcalde, y para los, eh, los vecinos, yo creo que ha sido un año, pues, si no digo muy bueno, muy bueno, por lo menos, bastante positivo. Muchas gracias. Gracias.